hola que tal gente de youtube de este nuevo video chicos en esta ocasión les traigo el resumen de este FUTCHAMPIONS de esta semana chicos que llegue una vez más a oro 1 pero vamos a ver lo que pasó al final del FUTCHAMPIONS que fue brutal vamos a empezar con el resumen aquí vemos que nos enfrentamos a la primera plantilla que tiene un equipo chetado en algunos aspectos como son el Tellez, Militao, Davindis una defensa buena aunque su lateral derecho aquí me parece bastante flojo luego también la ofensiva no es la gran cosa quitando a Zonaldo donde las jugadas no aparecen en la gran cosa empezamos al minuto 13 esta jugada con Ronaldo y Neymar se le afectaba para Ronaldo que tira de primera al posto izquierdo al ángulo y el minuto 13 ya llevamos la la victoria empezamos con 0, nos saltamos al minuto 20 donde me hace una jugada con Havertz, la adelanta para Son, mi defensa ahí bastante lenta se vio luego Harald defensa para atrás para sacarle el tiro me sale bien luego el rebote le vuelve a caer se la toco otra vez a Zonaldo y su Zonaldo también un gol bastante parecido al de mi Ronaldo minuto 38 hace una jugada ahí con con Son se la robo la toca Lala, Lala del top que me parece brutal para Neymar, Neymar también es un jugador que espero poder conseguir una carta mejor de Neymar porque si esta ya va de 10 no me imagino una mejorada, lo único que tiene es que se cansa bastante luego aquí me quito su David Luiz jalando el balón para atrás y con Ronaldo al ángulo 2-1 minuto 41, este rival era bueno la verdad por eso con esta plantilla un poco floja había llegado tan lejos Tellez entra y me mata de cabeza, uff como odio los goles de cabeza porque a veces son imposibles de quitar el balón, de robar o sea no tiene sentido, luego canté, canté para Acuar, Acuar para Silva en el espacio, Silva le cae el rebote y un poco de suerte tira el cruzado, miré que el rival mueve un poquito el portero pero creo que me movió bastante bien así que tiré regreso y al ángulo minuto 100 y ahí vamos en el alargue, luego al minuto 105 hago esta jugada como vemos, yo siempre juego muy adelantado o sea también por ejemplo de darse gols en contra, juego súper ofensivo, aquí con Silva otra vez al ángulo este gol sigue bastante más elaborado y ahí voy a llevar estos precios luego en el kickoff glitch como ya saben, minuto 108 va sacando, vean esta jugada que hace se la robo o no le voy a quedar el rebote, luego ahí mi defensa se va Lala no se recupera, el minuto de defensa al minuto también, le cae el rebote otra vez tira y anota un gol, o sea y un gol con poquísimo ángulo, acabo de destacar luego minuto 122 llevamos esta jugada para Di María tratábamos de quitarnos a Kimmich, lo lográbamos pero ya nos entregaba el rebote no lo estrellaba la balonina del militao, igual ya comenzamos a acabar el partido chicos y este partido era mi victoria número 19 y era mi victoria número 19 y aún me restaban 4 partidos chicos, mi victoria 19 y me restaban 4 partidos se podía llegar a élite, así es, mi primer élite que iba a llegar siguiente partido, este es un equipo más brutal, Werner, Van Basten, Haber, Sackward van a llegar un poco flojo, pero su defensa es top, esa defensa es top bueno continuamos, como les mencionaba, esta defensa es un poco más top aquí seguíamos, aquí adelanto el partido, lo pongo rápido porque ya van a ver lo que pasa esto es para demostrarles que yo estaba dominando el partido auténticamente, primera jugada ofensiva ok, me la roba, muy bien, la vuelvo a robar, otra jugada ofensiva, tiro, ok, no la noto, muy bien tiro de esquina, ok, vuelvo a recuperar el balón, otra jugada ofensiva, otra jugada ofensiva, otro tiro luego aquí, otra jugada ofensiva que me la roba, hasta el rival ni siquiera había llegado no llegaba, no llegaba auténticamente, no era malo pero pues era, tenía un nivel inferior al mío digándolo, otra jugada ofensiva, otra jugada ofensiva, ya llevan como 4 tiros, llevaban el partido primer llegado del rival, se la robó bastante rápido, un tiro, primer tiro del rival, ven, se cae la conexión chicos, y este partido estaba dominando brutalmente, o sea, era una victoria casi en la bolsa se lo puedo decir porque no era un nivel altísimo del rival, me saca de los servidores y no fue mi internet cada vez atrás porque el internet estaba, o sea, estaba viendo videos porque siempre pongo videos de cuando conozco por Shantin, y pues bueno, 4 partidos, no me dieron la derrota ni la victoria, bueno, está bien, vuelvo a jugar otro partido, aquí está este partido con Dembele la caseta de mares, este sí es un equipazo brutal, la verdad, Doomfrey Storm es un poco flojo porque es un buen lateral, pero, no sé, no me convence de todo igual, este sería un partido, este rival sí era bastante, bueno, la verdad era bueno, no era bastante bueno pero, aquí los jugadores me estaban yendo brutalmente mal, o sea, súper lentos, no sé si puedo notar miren lo que corre en mi blanco, o sea, miren el ala, o sea, ahí lo he podido haber quitado y me me da la gana de cabeza, brutal, luego ahí tiro libre con su marco de nozor, lo nota y luego lo ponen rápido para que vean otra vez, miren, aquí el rival sí era bueno, o sea, sí me llegaba pero tampoco si yo no me quedaba atrás, o sea, sí le tenía llegadas a pesar de que estaba desmotivado el jugador me está viendo como la cola, aquí vemos jugadoras que elaboro, vemos jugadoras efectivas mías, aquí un gol que le noto con Di María, me motivó un poco más porque el gol y tal digo, bueno, venga, se puede, se puede, ¿no? empiezo a presionar un poco más al rival, le robo el balón, le hago más jugadas, como ven ahí ya empiezo a dominar otra vez, otro tiro mío, tiro de esquina, la saca, se acaba el primero hiponótico, digo, va, se puede, se puede, luego, digo, oh, ¿qué está pasando? y van a ver que ni siquiera, o sea, voy a decirlo de una vez, ni siquiera me sacaron los servidores, se perdió la conexión simplemente, y mi resultado se encuentra en revisión, ¿ok? 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 ¿por qué? ni siquiera me sacaron los servidores, ¿eh? ojo, ¿por qué me da la derrota? ¿por qué me da la derrota si fue al mundo 45 que ha dado un tiempo iba a dos subos, ni siquiera me estaba goleando, o sea, no tiene sentido, y me sacó los servidores, o sea, era un partido perfectamente remontable, ahí me cabreó muchísimo, porque me roban el elite auténticamente, eso es un robo, luego aquí ya solo me faltó un partido para llegar a oro, pues ya juego con esta plantilla bastante mala, la verdad, la plantilla no, no voy a mentir, es una plantilla súper regular, es bastante mala, aunque el rival supongo que debería ser bueno para llegar hasta todos con esta plantilla basura, pero pues igual vamos a ver que al rival este le doy una barrida, con todo el coraje y todo, me desquité con él, le doy una barrida auténticamente a este rival, minuto 18, aquí está jugado con Ronaldo, Ronaldo, ahí es, caminando acá prácticamente, la tocaba para Neymar, Neymar se daba la vuelta, tocaba para Ronaldo y Ronaldo tiraba cruzado, primer golecito bastante rápido, 1-0, minuto 20, saltamos al minuto 35, robaba el golón con Acuar, Acuar para Neymar, Neymar para Ronaldo, realmente tiraba el primer golecito, otro golecito, minuto 35, 2-0, bastante sencillo el partido, dominaba completamente yo, Neymar, Neymar otra vez para quien, para el bicho, el bicho, pico, poste y de manera dice, ay yo la meto papi, 3-0, minuto 38, o sea, era una barrida auténticamente con el rival, estaba barriendo, minuto 68, ya estaba cascariando yo, esta jugada como ven de primera con Neymar, le cae el rebote a Mbappé, la nota, el rival ya se cabrea o no sé, me pausa y se va, se va y con esto llegamos a oro 1, chicos, brutano, oro 1 está bien, dos semanas repetidos, pero me cabrea muchísimo que esta era una semana de élite, o sea, chicos, ustedes bien, ya tienen élite en la bolsa, y pues bueno, chicos, gracias por ver este video, dejen su like, comenten y sus que no se parecen traiendo más videos, chicos, no olviden seguirme el tito que está en la descripción, y hasta el próximo video. ¡Gracias!